Música Mucha muerte es en la vida equiparada Eres joven y tus sueños lograrás Lucha fuerte en la vida y ganarás Lucha fuerte en un país de luchar Música 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 Lucha fuerte en la vida y ganarás Eres joven y tus sueños lograrás Lucha fuerte en la vida y ganarás Lucha fuerte en un país de luchar Música Claro que sí, aquí estamos como todos los viernes Presentando nuestro torneo internacional de relevos Lucha fuerte por TV2, el campeón de la vida y ganarás Vamos inmediatamente a vivir la gran emoción El catch Señoras y señores Primera lucha de hoy A la australiana Raitor, Raitor El graduador del espacio Música 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 Aplausos Música 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 Gracias, Marta Marín, de quienes hablan, les pido disculpas porque conforman esta pareja, la australiana, con Krell, Krell, Krell. El árbitro, el señor Topías. Señor Amoroso, señor Pepe Galdiano. Muchas gracias, muchas gracias, señoras y señores. Con la música de Chuel, ahora con la cadena, cuidado, va a comenzar este torneo de regreos, ahí está en el futuro, en el mundo donde todo es oscuro, sobreviviente. Aquí está, Chuel con los chicos. Ingresando el príncipe de las tinieblas, Chuel, pareja con Mustafa Ligga, se oiga todavía. Cuidado, déjese de discutir, cuidado la cámara, señor, por lo que sea. ¿Cómo viene vestido con esa camisa? No discuta más, por favor. Esto no puede ser, ingresa el árbitro, ahora hay campana. Tenemos una brillante pareja sobre el ring, Pepe, comandante cero y raicor. Así es, Juan Carlos, realmente, estos juveniles, luchadores que traen todo el dinamismo, toda la guerra, para que lucha fuerte sea lo que todos están esperando, el deleite para toda la familia. Va a haber campana en momentos más, nada más, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué es lo que pasa, el árbitro dando las instrucciones de práctica ahora. Va a comenzar el combate, atención, Pepe, por favor, uno y uno, vamos. Sí, Juan Carlos, todo en orden, es el comandante cero y Tobía, ¿qué pasa con el jurado? Tobía, ¿qué pasa? A ver, Juan Carlos. Si quiere, oigan, deja a Van Gogh, por favor, cuidado, cuidado, hay campana, señores. Va a comenzar el torneo de relevo 1989, hay campana, lucha, Pepe. Y ahí está, comandante cero, y Mustafa Ali, que ha salido con todo, está castigando con dureza al frente, comandante. Vamos, 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 no se quede, comandante. Terrorífico, terrorífico el accionar de Mustafa Ali, del hombre de Turquía. Ahí está, cruel, el príncipe de las tinieblas, realmente un demonio sobre el ring. Y ahí está presionando enérgicamente, Mustafa Ali, que desaparece, el comandante cero, lo logra, y el público está ahí, deleitándose, porque el comandante entoma su suicida, con una espléndida tijera, por ahora pasa a dominar, otra tijera, alta técnica en el campeonato de lucha fuerte a la australiana. Ahí está, sí, Juan Carlos. El traje, cuidado, castigando con toda tensión la cancha, ahí lo tiene planchado, pisoteándolo tremendamente, el príncipe de las tinieblas. Esto es lucha fuerte por Teledon, lo lleva, cuidado, entra el nuevo gladiador del espacio, Raistor. Ahí está Raistor con todo, lo lleva a la cuerda, atención, lo va a trabar Soga, Soga Tobía, Soga se va a la segunda, cuidado. Ahí está Raistor, presionando con todo, violento castigo, por parte de Cruel. Ahora, insiste, no se queda el gladiador del espacio, va a ir arriba, ahí está, viene a la Soga, toquetazo, en el centro del ring. Otra vez va a ir a la cuerda, otro toquetazo más, Caicruel con todo, a buscarlo arriba, pasa a largo. Gol, cuidado, qué barbaridad, cómo pasó de largo, tremenda la caída de Raistor, viene la cuenta, entra el comandante Cero. Sí, ahí está el comandante Cero y Mustafatali, se están castigando con dureza, golpe, 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 viene, sobre los flancos, no se dan regua. Realmente es un estado espléndico, espectacular el que está luciendo y comandante pasa a dominar, una toma de cabeza, espléndido el comandante. Vamos Tobía Cordeo, no, no, Tobía mirando para otro lado, lamentable lo de Tobía y ahí permite que siga dominando el príncipe de las tinieblas. Son durísimos golpes que está aplicando, no se quede el liderón, ahí está el liderón y ahí está Juan Carlos en esa toma, que está fuera, 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 el taque. Y en el cambio, rápido, en trasero toma de cabeza, Caicruel con mucha fuerza, a todo ritmo, a toda acción. Primer programa del verano, 89 se dan con todo, cuidado, puede haber choque de cabeza, atención, cuidado, puede haber choque de cabeza. Sí, ahí lo toma Mustafá, tal y cruel, el príncipe de las tinieblas, sacó matante celo y al rey con el veledor, dice que no va más Tobía, dice que no va más Tobía. ¿Qué pasa Tobía? ¿Qué pasa Tobía? Sigue la lucha, es increíble Juan Carlos, un maraván de un solo en el ring. Otra vez choque, violenta, no sorprendan, bien, 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 corta uno, engancha el otro, atención, por la definición, afuera, cruel, afuera, Mustafá quedan las pueblas. ¡A ver qué hace Tobía! ¡Atención y elevador para la brava! ¡Sensacional ganador, ganador, ganador! ¡Rey tor, rey tor, rey tor! ¡Y el comandante cero, espectacular! ¡Este se ha comienzo! Ybor, el rey del mal Enfrenta en esta segunda lucha Querida familia A Pietro, Pietro, Pietro El Romano El árbitro, el profesor Evans Pepe Galeano Amorosa Muy bien, señoras y señores Tenemos en el centro del ring A Pietro, el Romano Para enfrentar nada más y nada menos Que al tremendo rey del mal Jibor, que ahí está De frente a la cámara, en primer plano Jibor, el rey del mal, atención Pietro, el Romano, el profesor Evans Es el árbitro Pepe Galeano Ya en el comienzo, está controlando la bota Pepe, ¿no? Tiene la campana Lucha fuerte por Tele2 El campeón de la audiencia ¡Ya! Comenzó el combate Se le va a Pietro por atrás Atención, no engancha a Jibor, ¿eh? No se dejó sorprender Vino con palanca ahí a la pieza Atención, lo castiga con patada ahora Violentamente Insiste Jibor Baja los masazos ahora Atención, rodillazo Ay, Pietro ahora Insiste Jibor Atención Lo toma con todo Cuidado Atención, lo tiene Arrojándolo, aceptándolo, diría yo Contra la lona Ahí está, otra vez Castigando Violentamente Insiste Violento Se no se queda Pietro Pepe, ¿eh? Sí, Juan Carlos Ahí está con todo Pietro el Romano En buena toma Sobre el terrorífico Jibor El Rey del Mal Árbitro de la contienda Evan Buena toma En tijera En favor del Romano Sin embargo Se trenzan en esa toma Y va con rodilla en tierra Pietro el Romano Golpe sobre los flancos Está dominando con todo Jibor el Rey del Mal En el centro del ring Va sobre las hogas ahora El de Roma Y ahí está Evan Que no interviene En toma de cabeza No se dan tregua Una lucha realmente espectacular Una tijera espléndida Parte del Romano Nuevamente se toman En esa incómoda posición Van en toma de forcejeo Realmente espectacular Lucha fuerte Se brinda con toda fuerza Con toda potencia Porque realmente Están excelentemente preparados Para este tipo de lucha Ahí está Ahí está Ahí está El de Roma Lo vuelve a tomar Saca golpes sobre los flancos Saca toma de cabeza Va la toma de Evan Va la toma de Evan Falla, falla El profesor hindú Y en centro del ring Están los luchadores Qué excelente La actitud del árbitro Forcejeo De los luchadores Toma de martillo En favor Ahora del Romano En toma de cabeza Sigue dominando ampliamente Sobregivo del rey del mar Un topetazo espectacular Y ya Juan Carlos Somoroso Que dice Un topetazo Insiste Romano Lo pechó De golpe Vuela Es basura Dos Tres Ganador Pietro El Romano Señoras y señores En este torneo De verano